Hola, mi nombre es Eclay y bienvenidos a Maquillarte Más, espero que te encuentres súper bien. Hoy te traigo un video de maquillaje, del review de estas brochas de maquillaje de la marca Beauty Professional. Recuerda que se las mostré en el haul del mes de abril, entonces hoy las vamos a probar y nos vamos a terminar maquilladas con ellas. Y me gustaría que me acompañaras a ver el resultado de mi maquillaje y mi opinión sobre estas brochas nuevas. Así que quédate a ver el video. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacarla de esta súper caja. Les voy a hacer el acercamiento de cada una de las brochas para ver el detalle. La caja vino súper cool y trae un protector acá. Bueno, así es como viene. Trae el curso instructivo de cómo utilizar cada brocha. También te quería comentar que en la caja está también la explicación. Por lo menos dice que la grande es para polvo, hasta hay una dual. Si estás empezando en la maquillaje y te compraste este set de brochas, entonces aquí te puedes ayudar más o menos para guiarlo. Entonces, este es el estuche en lo que podemos guardar nuestras brochitas. Demasiado lindo. Dice el logo Beauty Professional. Es bastante amplio. Nos sacamos un bolsillo este para guardar otra cosa. La primera brocha es para polvos. Dice la marca Beauty Professional. Para polvo. Los pelitos de la brocha son demasiado divinos. Son súper suavecitos. Me encanta. La segunda brocha que trae una esponjita de maquillaje. Tiene esta otra punta que es dual. Para llegar a las partes más pequeñas del rostro. Como los ojos, los laterales de la nariz. La tercera brocha. Y dice que es para aplicar sombra. La tercera brocha es esta que es de delineados. Está súper, solo que está un poquitito gruesa. Esto angular te permite aplicarlo con mayor precisión. Trae estas mini brochas. Es cortita. Es como para cargarla en la cartera. En ti uso puedes aplicarla para polvos o para productos en grima. La tercera brocha igual es pequeñita. Para ojos. Su última brochita es esta. Trae igual el logo Beauty Professional y es angular. Para aplicar delineados y para cejas. Beauty Professionals incluyendo una dual que serían ocho en total. Observen como caben perfectamente en el estuche y queda espacio. La grande de polvo no se maltrata niña. Se ve perfectamente en el estuche. Y un folletito. Le trae unos tips. Que no se los mostré. Con lo que veíamos comentado. Para polvo. La dual. Bien. Para realizarnos este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es apartarnos el cabello del rostro. Voy a aplicar fuera de cámara. Lo que sería. Voy a hacer mis cejas con una pomada de Coral Pop. Y mi pincel usual. Para hacer. Porque eso me lleva un poco de tiempo. Bien. Listas nuestras cejas. Son un poquito oscuras. Porque el maquillaje va a ser un poco marcado. Así que. Ya está tu decisión si lo quieres hacer así muy marcado. Recuerda que con las pomadas también quedan un poquito más fuertes. Así que. Es un detalle a tomar en cuenta. Bien. Lo primero que me gusta hacer para aplicar natural maquillaje. Es aplicar una prebase. La prebase que voy a utilizar hoy es de Essence Cosmetics. Que es nueva. Me gusta aplicarla. Directamente en el rostro. Unas gotitas nada más. Y listo. Una vez que la hayas aplicado. Deja que absorba. Mientras esto se va absorbiendo. Recuerda hidratar tus labios. Voy a aplicar. La de Covergirl. Golden Sun O'Krafe. Esta brocha. Esta dice que es para la base. Específicamente. Aquí tengo este sellador de maquillaje. Que me encanta porque es bastante húmedo. Y así que vamos a mojarla con eso. La sirve un poquito dura. Pero bueno. Vamos a ver ese resultado. Es un maquillaje recargado pero no queremos la piel tan recargada. Bien. Entonces tomamos. Wow. Es bastante duro. Bueno. Tomamos nuestra pincel. Y difuminamos. Y bueno. Este es el resultado. Espero que quede bien bonito. Que ahí listos. Vamos a ver. Más uniforme. Ahora vamos a utilizar la otra parte de la brocha dual para aplicar el corrector. Últimamente ando mezclando dos correctores. Porque cuando no hemos dormido bien pues entonces las ojeras se suelen marcar mucho. Y estoy utilizando el Pro Longwear Concealer de Matte. Con este de Delia que es un poquito que ilumina. Que es un poquito más claro. En la zona de las veras. A difuminar todo esto. Súper rápido. Ahora vamos a sellar con nuestro polvo. El que tú tengas. Ya sea el compacto o el en polvo. Yo estoy utilizando uno en polvo. Vamos a tomar nuestra brocha grande para polvo. Punto aquí. Vamos a tomar. O sea, tuvimos exceso. Y vamos sellando lo que sería. A mí me gusta hacer esto. Ya toques. Otra cosa que me gusta de las brochas es esta punta. Está súper bonita. Respecto al contorno. No tengo brocha de contorno. Ah, no, sí tengo. Podemos utilizar esta. Me gusta tomar producto. Sacudir un plato. Porque ella sí es un poquito polvosa. Lo primero que me gusta hacer es acumularlo acá. Bien pegajito de la oreja. E irlo difuminando. Hacia acá. Me encantó por aplicar el litro 11. Porque está. El contorno. Para. Porque está súper planito. Y llega perfectamente. Bueno. Aquí sí en la selección. Que tan marcador lo tienes. Yo sí lo quiero un poquito marcado. Y me gusta con la brocha de polvo. Difuminada. Para que se integre más a la piel. Se me acaban las brochas grandes. Porque con esta aplicamos el contorno. Los productos en crema. Y el polvo. Vamos a utilizar otra. Que ya no nos va a quedar bien. Vamos a tomar este blush de Colourpop. Que es un tono como coral. Y ahora sigamos con el maquillaje de ojos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poquito de otra base. Lo aplicamos antes y lo aplicamos después. Vamos a tomar una brocha. Y un tono vainilla. Esta paleta de sombras. Y este tono vainilla. Que me gusta para sellar lo que serían las prebases. Y sellamos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una brocha. Para hacer lo que sería la profundidad de nuestro maquillaje. Con una brocha para difuminar. En este caso voy a tomar esta Sigma. Y voy a tomar este blush. Que es el Dallas de Merti. Listo. Así más o menos. Tiene que quedar. Lo puedes dejar acá. Lo puedes arrastrar un poquitito hacia afuera. Vamos a tomar lo que sería un tono marrón. Este tono marrón si lo vamos a tomar con un pincel. Puede ser este. De la marca. Que es el de Rocha Pequeña. Este. Entre este. Que es como chocolate. Y este que es un poquito más duro. Dibujamos. Con más precisión. Lo que sería esta profundidad. Si no sabes dónde dibujar esta profundidad. Lo que puedes hacer. Como tip. Es mirar frente al espejo. Y donde se une tu ojito. Hacia arriba un poquito. Posicionas el color. Esta me gusta esta brochita. Está un poquito dura. Así que depende de dónde lo vayas a utilizar. Puede ser para el lagrimal. La parte alta de la ceja. Así que. Vamos a tomar lo que sería un color claro. El color claro. El que tú quieras. El que tengas a la mano. Porque si está muy mate. Entonces vamos a aplicarle un poquito de luz. Y yo voy a aplicar este tono. Vainilla. Que es de Sasha Cosmetics. Y lo aplicamos en todo el centro del párpado móvil. Sin tomar más color. Difuminas. Lo vamos a dejar hasta acá. Y en el final del maquillaje. Vemos si hace falta un poquito más de profundidad. Que es lo más seguro. Nuestro pincel de delineado. Y vamos a hacer un delineado. Muy sutilmente. Lo voy a hacer un poquito más acostado. Ya está en su elección si lo quieres. Un poco más laturo. O un poco más alertado. Vamos a tomar otro pincel de eyeliner. Lo aplicamos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Es súper pincel. Solo que siento que me ha quedado un poquito grueso el delineador. Creo que ya es mi delineador. Está dando un poco seco. Voy a tomar este delineador en digital. De Essence Cosmetics. En tu elección. Si lo quieres un poquito grueso. Un poquito agrado. Bien listo. Se han quedado delineado. Y ahora voy a aplicar una pestaña postiza. Como estamos con las pestañas postizas. Estas están súper expresivas. Vamos a tomar un pincelito. Puede ser el angular. En el caso de tomar una sombra marrón mate. Esta es de Essence Cosmetics. Y vamos a delinear lo que sería la parte de abajo de nuestro ojito. Aquí puedes aplicar un poquito de negro. Un marrón oscuro. Y difuminado. Puede ser el que habíamos utilizado antes. Y me gusta aplicar un poquito de delineador. Lo voy a dejar así. Para que los ojos se te vean gigantes. O en mi caso me gusta aplicar un poquito de delineador marrón en la parte interna. Como iluminador este rubor de What and Well Rose Champagne. Lo voy a utilizar como un iluminador porque es muy clarito. Y lo aplicamos en la parte alta del rostro. Voy a aplicar un labial de Red Blonde que son mis favoritos. Y es un color así como vino tinto. ¿Qué pasa? Cerré. 610 Addiction. Este es el maquillaje. Me encanta. Un poquito recargado. Un poquito. Ok. Antes de finalizar el maquillaje. Recuerda sellarlo. Yo voy a utilizar este de Essence Cosmetics Instamap. Un maquillaje como este. Pienso que te puedes colocar cualquier ropa. Déjame saber en los comentarios si te gustó este maquillaje. Si te atreverías a hacértelo. Con qué ropa te lo pondría. Regálame un unito arriba si te gustó. Si es curriste el canal. Para más videos de maquillaje. Y otros contenidos. Vlogs. Videos. Recetas. Trato de tener un contenido variado. Así que te invito a suscribirte. Para más videos. Chao.